Música Hace semanas atrás se conocía una decisión crucial para el mundo del atletismo Se suspendía la media maratón Y bueno, hoy todos los corredores se convocan en una maratón totalmente indignada Que la vivís acá, en fin de sí, salud, dale Música Eloy, indignado desde Buenos Aires, llegaron a Mar de Plata? Si, mira, hace rato, bueno, el año pasado ya no hemos venido a correr esta carrera Con el grupo nuestro, que éramos bastantes Y la verdad fue una carrera bárbara La ciudad es divina y es para venir Y este año, bueno, la programamos como parte de los entrenamientos De hecho, vinimos con el grupo a entrenar ayer Y hoy salíamos de vuelta Y bueno, nos enteramos cuando salió el tema de la suspensión Y ya teníamos todo organizado Habíamos reservado hoteles, todo Y bueno, decidimos venir para también apoyar un poco Al movimiento este que están armando en la ciudad Sí, me parece una propuesta que, digamos, de alguna manera Revalida todo el trabajo que se está haciendo Y todo lo que tiene que ver con el running Que es un movimiento ya instaurado en todas las mejores ciudades del mundo No puede ser que no esté en Mar del Plata Sí, no, tal cual Bueno, esta ciudad está para hacer de todo El paisaje tenés, las cuestas, la costanera Es para aprovechar O sea, si vos haces algo bien organizado Seguro va a tener éxito Es así Abogamos por ello Te digo, ¿todo tu equipo es especialista en teatro también? Son un poco especialistas en teatro Sí, 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 sí Lo tenemos a Gaby Moya Gabu Gabu Carmen, bueno Y todos los chicos que nos siguen siempre Bueno, Buenos Aires presente acá en esta carrera clandestina Indignados Seguimos disfrutando la nota Gracias Eloy Gracias, hasta luego El amor no va a fingir Como múnicos de un final feliz Durmiendo alegre es el porvenir Pero solito vas 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 Bueno Pepe, hay más de 2.000 corredores distribuidos en 15 grupos de Mar del Plata Y no tenemos maratón, ni media maratón tampoco Ni hablar Estamos queriendo tener un maratón como la gente hace mucho tiempo Pero bueno, no se puede Es problema de la administración mala que tenemos acá Del deporte marplatense Sobre todo el atletismo Que bueno, tenemos ya suspendida la 42 Ahora se suspende la 21 kilómetros Y tenemos gente de Buenos Aires que ya tenía reservados sus hoteles Y qué pasa Se encuentran que a 10 días del evento Le suspenden la maratón y ya tenían todo pago La gente viene igual por supuesto a apoyar esta moción de los indignados running team Que es la clandestina, le pusimos porque de alguna manera había que hacerla Como para que se den cuenta que realmente Mar del Plata merece una maratón Como la gente y para esta ciudad en verano Que no hay en ningún lado ¿Cómo fue la convocatoria, Chipi? Y fue todo hecho por el Facebook Hace un 100% Después, bueno, boca a boca Los chicos estuvieron tirando panfletos en la calle Tirando de una forma de decirlo Repartiendo Y la verdad es que Mar del Plata se merece una carrera como la gente Porque todo el mundo migra hacia Tandil Hacia Buenos Aires, hacia cualquier ciudad Pero Mar del Plata no tiene una carrera digna como la gente La asociación tiene que hacerse a un lado Y dejar que venga una organización de Buenos Aires Como es la que viene de Adidas O Club Corredores Y que se hagan cargo de ella una carrera Que ya de por sí ella ya tiene un nombre Y por ende trae mucha gente Entonces lo que queremos es eso La asociación que se dedique a fiscalizar y listo, nada más Por suerte, algunos medios nos dieron bastante bolilla Como La Nación que lo publicó Y un par de radios de Buenos Aires Y no solamente estamos pidiendo que se vuelva a hacer la maratón Sino que cambie la actitud de la ciudad Que se organime más carreras Que haya más nivel deportivo en la ciudad Que haya más oportunidades para toda la gente que hace deporte Corro para estar bien Corro para salud Para mi familia Y porque realmente nos gusta El asunto no es llegar primero Sino el asunto es estar corriendo Bueno, estamos corriendo Vamos que los alcanzamos Vamos, vamos, vamos Esta nota se está terminando Pero te puedo asegurar que la carrera va a continuar por muchos días más Pausa y ya venimos Gimnasio Long Su Actividad física, estética y relax Almirante Brown 1154 410-4270 Tallarines Punta Mogotes Simplemente únicos